¡Qué fácil se nos hizo amarnos a escondidas! Comprar un paraíso en el último piso Frente a donde vivía Un amor sin permiso Dos llamas encendidas Y nació un compromiso En el último piso Cuando aún me quería ¡Viva María! Hoy estoy sola con mi conciencia Ave María Con mi pecado y mi penitencia Te fuiste sin aviso Mi jinete sin vidas Y yo me martirizo Cuando al oye reviso Y solo encuentro herida El amor se me deslizó En mis manos vencidas Un amor en permiso En el último piso Separó nuestras vidas Ave María Dios me perdone si aún te quiero Ave María Quiero del cielo ser un lucero Madre María Sé que sus cuerpos se juntan de nuevo Madre María Al lanzarme al vacío Al lanzarme al vacío Yo no me atrevo ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! Lloro ni me quejo Ave María Y el piso entero a los dos Les dejo Ave María Hoy estoy sola con mi conciencia Ave María Con mi pecado y mi penitencia Ave María Ave María Ave María Ave María